El hambre enemiga y apenas bestia Recuerdos de niño que pasé en mi vida Con una sonrisa el mal tiempo, la prisa, la suerte Se acerca a tu nilo y marginas Empecé limpiando aquellas lindas esnas Soñaba pasearme junto a las estrellas Me dieron lecciones para hacer acciones Hoy rompen el aire dos alas Que me las son de mi avioneta Línea divisoria, Belice, frontera Testigos, tus nubes, mi ruta ya era En Puerto Peñasco también me rifé Llegaba el destino cuando trabajé Ahora hay con que vestirme a lo bien Nuevo Culiacán me miran pasar Un Mercedes blanco en tierra de cargar De lejos se le ve al chavo la humildad Si de abajo viene el no lo ha de olvidar Y aunque ande en la altura no se cree tan grande Comprobado está No se diga más De noche neblina me ayuda y me cuida Me esconde de todo si nadie me mira De día aterrizo en pistas clasestinas En algún lugar que sus mapas me indican Esta vuelta la logramos coronar Me gusta el Bucanas para festejar Una linda dama llama mi atención La invito a mi viaje hacia la perdición La fiesta empezó Del chavo aviador Se jala la banda y se escucha tronar No ten a dos y es un corrido escuchar De no tener nada ahora tiene de más De lo que algún día pensó en realizar Le ha ido muy bien en el cielo No lo ven al chavo borracear Nuevo culiacán me mira al pasar Un Mercedes blanco en tierra he de cargar De lejos se le ve al chavo la humildad Si de abajo vienes no lo has de olvidar Y aunque ande en la altura no se cree tan grande Comprobado está No se diga más No se diga más